El resultado de integrar tangente de x por dx es igual a menos logaritmo natural de coseno de x y al final de la integral, una constante c, siempre se tiene que agregar. Aquí vamos a agregar un signo de agrupación. Ahora, debido a que es un logaritmo y está multiplicado por un negativo, que realmente es un menos uno, siempre cuando un signo está solo, está acompañado de un uno, se puede aplicar una propiedad de los logaritmos, el cual este factor que es el menos uno, se puede incluir en el logaritmo como un exponente, y ese cambio lo vamos a hacer. Entonces, logaritmo de coseno de x, aquí está la constante c, y este factor se incluye como un exponente, que este exponente es un negativo, y a su vez, ahora utilizando propiedades de los exponentes, siempre cuando se tiene un exponente negativo, se puede aplicar el recíproco para que la expresión quede con exponentes positivos. Entonces, realmente el coseno, podemos imaginarnos que tiene un uno siempre dividido, y sigue siendo coseno de x, pero aquí es más fácil ver que para utilizar el negativo, como exponente, lo único que hace es que invierte la expresión, entonces sería aquí, adentro tenemos uno entre coseno de x, y ya utilizamos este exponente negativo, ok, más e, y aquí está, ¿no? Ahora, ahora utilizando una identidad, o más bien sería un cambio trigonométrico, uno entre coseno de x, es igual a secante de x, entonces aquí tendríamos logaritmo, y todo esto es secante de x, más e, entonces, mediante varios cambios, se llegó a que otra manera de expresar el resultado de la integral de tangente de x por dx, es logaritmo natural de secante de x, más e, entonces, se tiene dos maneras de representar el resultado, de manera general, también una integral de tangente de una función de x, llamada u, pero por du, va a tener también dos resultados, el primero con menos logaritmo de coseno de la función u, más e, o también se puede expresar como logaritmo natural de la secante de la función u, más e, primer ejercicio, debido a que 7 está multiplicando la tangente, por ser constante, se puede sacar del integral, y no va a haber problema, y así nos queda una integral más sencilla de resolver, por otra parte, dentro de la tangente, no se tiene únicamente a x, por lo tanto, no puedo aplicar la primera regla de integración, por así decirlo, hay que tratar de convertir estas funciones a u, entonces, vamos a suponer que el ángulo, o lo que tiene tangente, es u, y mediante esta primera ecuación, vamos a encontrar un dx, para poderlo sustituir como du, entonces, aquí, utilizando el método de sustitución, vamos a derivar con respecto a x, esto se puede escribir como 5 medios por x, así que una constante que multiplica a x, derivándola, queda únicamente la constante, y a su vez, u' es igual a du entre dx, y esto es igual a 5 medios, como es una proporción, si multiplico cruzado, llego a otra igualdad, entonces, aquí, du por 2, tendría 2 por du, es igual a 5 por dx, como queremos despejar dx, este 5 que está multiplicando, aquí, lo más fácil sería pasarlo dividiendo, pero lo correcto es dividir en ambos lados de la ecuación, para conservar la igualdad, del lado derecho se cancela, o 5 entre 5 es un 1, 1 por dx, queda únicamente dx, y del lado izquierdo, obtengo 2 quintos de u. Volviendo a la integral, entonces, tenemos 7, integral de tangente, y en lugar de poner esto, tendríamos que es igual a u, y en lugar de poner dx, sabemos que es igual a 2 quintos de u. A su vez, 2 quintos es una constante, así que puedo sacarla de la integral, tendría a 7, que multiplica a 2 quintos, y adentro de la integral, únicamente me quedaría tangente de u por du, y ahora sí, se puede aplicar la regla de integración para la función u, que simplemente sería este resultado, multiplico las constantes de afuera, le pongo un 1 al 7, para poder multiplicar fracción por fracción, 7 por 2, 14, 1 por 5, 5, y esto va a multiplicar al resultado de tangente de u por du, que sería menos logaritmo de coseno, aquí le ponemos coseno de u, u quien es, es 5 medios de x, 5 medios de x, y todo esto se le agrega una constante c, que va al final, entonces, aquí le ponemos el signo agrupación, más c. Para finalizar, únicamente voy a multiplicar la fracción por el signo negativo, bueno, este tiene positivo, más por menos, queda menos, 14 quintos de logaritmo, por coseno de 5 medios de x, y más c. Obviamente también se puede aplicar, en lugar de menos logaritmo, se puede aplicar más logaritmo, pero sería de secante, y sería el mismo procedimiento, ok, pero lo vamos a dejar de esta manera, el resultado. En este otro ejercicio, se tiene a menos, que multiplica la integral de seno de ax, entre coseno de ax, por dx, aparentemente aquí no tiene nada que ver con tangente, pero por trigonometría, el cociente de seno entre coseno del mismo ángulo, es igual a la tangente, entonces cambiando, esto va a ser igual, a únicamente escribir tangente, del ángulo que se está utilizando, que sería ax, y por dx, por otra parte, todo lo que está dentro de la tangente, o el ángulo, no esté igual, al que utiliza el diferencial, por lo tanto no podemos utilizar, la primera regla de tangente de x por dx, porque son diferentes, entonces utilizando otra vez, el método de sustitución, para ver si podemos lograr, convertir todo esto, a la función tangente de u por du, y poder utilizar este resultado, entonces vamos a utilizar que u es a a la x, bueno, a es una constante, ya que no sabemos cuánto vale, es decir, es un número, por lo tanto, al derivar con respecto a x, la derivada de una constante por x, queda únicamente la constante, y de la misma manera, aquí, u' es igual a du entre dx, esto es igual a a, y podemos dividir a entre 1, para que parezca una proporción, y así poder aplicar la propiedad cruzada, que sería du por 1, es du, y a por dx, queda a por dx, despejando dx, el a que está multiplicando, fácilmente lo puedo pasar dividiendo, sin embargo, lo correcto es dividir en ambos lados, para que a entre a, sea un 1, y 1 por dx, queda dx, y del lado izquierdo, pues queda du entre a, que es lo que se está buscando, volviendo a la integral, entonces tenemos menos integral de tangente, ax, la nombramos como u, entonces sería u, y en lugar de poner dx, ponemos que está multiplicada por du entre a, du entre a, bueno, aquí podemos imaginar, que un 1 multiplica a du, entonces, esta parte numérica o constante, la puedo sacar de la integral, que estaría multiplicando este negativo, entonces quedaría menos, que multiplica a 1 entre a, y bueno, parece 9, pero es una a, está multiplicando todo esto a tangente, me quedaría la tangente de u por du, du, y ahora sí, ya puedo utilizar la forma general de la tangente, el resultado sería entonces, menos, bueno, 1 por, menos 1, quedaría menos 1, ok, y el resultado de tangente de u por du, es, menos logaritmo de coseno de u, pero u es ax, entonces de una vez puedo poner ax, y todo esto se le tiene que agregar una constante c al final, y ese sería el resultado, que falta simplificar, entonces tenemos, menos por menos, más, ok, 1 entre a, que está multiplicando al logaritmo de coseno de ax, más c, también podemos poner todo entre a, y poner logaritmo de coseno de ax, todo más c, si te gustó, te sirvió, y le entendiste a lo que acabas de ver, danos un like, y suscríbete a este canal, para más videos, de mad2me.com y suscríbete a este canal,